Y que viva Guayaquil, nos encanta visibilizar emprendimientos exitosos guayaquileños y por eso hoy voy a conversar con José Vicente Briones, el ex propietario de BC Design, un negocio familiar que se dedica a elaborar objetos utilitarios, construye diseños de espacios comerciales y también muebles. Bienvenido José Vicente, gracias por estar con nosotros. Estas bellezas que tenemos aquí son de manos guayaquileñas. Total, son de manos guayaquileñas para guayaquileños, por supuesto para ecuatorianos. Cuéntanos un poquito acerca de este emprendimiento, ¿cómo nació? BC Design nace en la necesidad de exponer o hacer conocer nuestra capacidad, nuestro intelecto en el conocimiento de diferentes materiales, entre ellos la madera, un material tan noble. ¿Trabajamos con diferentes tipos de madera, como cuáles por ejemplo? Trabajamos en especial con teca, que es una de las maderas más apreciadas del Ecuador, es exportador incluso de teca, de este material precioso que tiene variedad de tonalidades según el lugar donde es sembrado, cosechado. Nosotros hacemos, los pedidos básicamente son en teca, pero también trabajamos en samán, guayacán, laurel, roble y otros sin número de maderas más que el Ecuador tiene. BC Design tiene más de 25 años, ¿verdad? Así es, más de 25 años nació como una necesidad en realidad, como todo emprendimiento nace, con las ganas de salir adelante y de dar un sustento a nuestras familias, ayudarlos a crecer. ¿En qué se especializan por ejemplo adornos, mesitas, qué es lo que más sugiere el cliente? Hoy en día, después de pandemia, después de pandemia comenzamos prácticamente con estos productos pequeños que son los que hemos exhibido aquí, porque teníamos que vender algo, ya lo que nosotros hacíamos que era la especialidad, la decoración comercial y stand de feria, fue un negocio que en realidad cayó en pandemia. No podíamos salir y todo el mundo quería hacer o hacer algo en casa. Uno de esos era el ser cocinero, asador, el tener un pasatiempo, aprender a cocinar para muchos en pandemia, fue un pasatiempo, una extracción. Entonces comenzamos a vender productos que van encaminados a lo que es cocina y alimentos. Vemos que recicla botellas y hace lámparas también, ¿verdad? Por supuesto, eso es un emprendimiento, una idea que nació de una amiga de nosotros, no era mía, no había un hijo mío, ¿qué lámparas son ellos? Y ellos andan buscando las botellas más bonitas y en coordinación, en unión con nosotros, comenzamos a hacer ese tipo de lámparas también. Qué lindo, hablemos de lo que tenemos aquí, por ejemplo, veo una agenda que es de madera, que tiene cuero, ¿son personalizadas? Por supuesto, son personalizadas, los trabajos a nosotros casi, el 80% son totalmente personalizados. Usted manda a hacer un regalo, manda a hacer un souvenir con nosotros, le aplicamos con láser, bueno, en la parte de atrás, en la parte de adelante, el logo, el nombre, lo que ustedes deseen. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen muy linda de hueque. Ajá. Y podemos hacerle cualquier tamaño. El portarretrato también tenemos ahí. Así es. El escudo de Barcelona, mire usted, qué belleza. El escudo de Barcelona. Portavasos. Posavasos que, en este caso, por ejemplo, fueron hechos para un evento que fue hace poco. Tenemos también esos platos para niños, tenemos elementos de madera con resina. Tenemos también, esto de aquí, estos portarretratos, es lo más personalizado que hacemos. Ah, muy bien, es lo más pedido también. Es lo más pedido, exacto. Usted nos entrega la foto, nosotros la digitalizamos y vemos un formato para poder grabarlo. Que se acople. Que se acople a la foto. Por supuesto. Qué maravilla. Y la hacemos en madera y le hacemos ese marco que también hacemos nosotros. Y algo bello que tengo en mis manos, han personalizado esto que dice en boga, ¿verdad? ¿Cómo ha sido trabajado? Gracias por este detalle. A la hora. Gracias por este cariño para el programa. Por supuesto. Esa ahí es una tabla de teca. Eso es lo que más nos piden, en realidad. Es una tabla para asados. En este caso la puedo usar como un complemento de su mesa para ponerle la taza de café o algún alimento. No tiene ningún tipo de diluyentes, pinturas o preservantes. Es un preservante natural que se usa para madera, para endurecer la superficie. Y está grabada con el logo de en boga. Qué lindo. Gracias. Qué emprendimiento guayaquileño más maravilloso que nos llena el corazón. ¿Dónde los podemos encontrar? Estamos ubicados a 300 metros de la Francisco Orellana. Muy bien. A la altura de regresar del redondel de las orquídeas. ¿En redes sociales dónde los podemos ubicar? En redes sociales estamos como bsdesign. bsdesign, arroba... Ahí vemos en pantalla. Perdón, Dios bajo ese, ahí tenemos las imágenes. Ahí se ve todo lo que ustedes hacen. Exacto, eso le digo que es un 10%, porque aparte de eso... Hacen muebles y decoraciones, ¿no? Exactamente. Cuénteme de eso. Los muebles y decoraciones es algo que hace tiempo existe en nuestras líneas, porque yo soy diseño de interiores. Ah, muy bien. Sí, pero siempre construí. Mi papá, un súper guayaquileño también, antes fue la jerarquía que yo adquirí, y él hacía de hierro. Pero adquirimos, heredamos la parte metálica, y ahí no fuimos por la parte madera. Ahora hacemos todo. Cominamos casi todos los materiales. Incluso hemos modernizado nuestro taller, y aparte de hacer estas cosas tan lindas, también asesoramos a... Es completo totalmente. Completo. Asesoramos a maestros como nosotros, porque somos maestros de la madera, de lo que hagamos. Asesoramos para hacer mejor nuestros productos. Ya sabemos dónde encontrar a José Vicente. Muchísimas gracias, José Vicente. Felicitaciones por este emprendimiento. Gracias. Definitivamente guayaquileño, manos guayaquileñas, manos ecuatorianas. Qué belleza, ya saben dónde encontrarlo y cómo adquirir todo. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! Gracias por estar con nosotros.